Saludos navegantes de los mundos del conocimiento y del cosmos. El 4 de septiembre ocurrió algo que solo ha ocurrido 8 veces antes en la historia de la humanidad. Se consiguió captar un asteroide en ruta de colisión con la Tierra. Y se pudo calcular dónde impactaría. Y además se pudo lanzar una alerta pública. Por desgracia con solo unas horas de antelación, pero fue suficiente porque en este caso el asteroide era pequeño. El logro es impresionante, porque se trata de un meteoroide que es como técnicamente se llaman los asteroides pequeños de un metro o menos. Este objeto se descubrió esa misma mañana del miércoles por el Catalina Sky Sarbai. Y ha recibido el nombre de 2024 RW1. Tiene cerca de un metro de diámetro. Y es el noveno asteroide que los humanos hemos captado en ruta de colisión con la Tierra y que hemos podido definir una zona de impacto. Fue la Agencia Espacial Europea la que anunció públicamente a través de EX que la entrada en la atmósfera de este asteroide sería sobre Filipinas, cerca de la Isla de Luzón, a las 17 horas y 8 minutos, hora UTC, hora Coordinada Universal. Al parecer, este objeto se desintegró por completo en la atmósfera. Según la Agencia Espacial Europea, El objeto es inofensivo, pero las personas que se encuentren en la zona podrán ver una espectacular bola de fuego. Y en eso acertaron plenamente, porque así fue como vieron los habitantes de Filipinas la entrada de este asteroide en la atmósfera. La explosión del asteroide fue detectada por varios sensores y registrada por la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA. Todos los años caen a la Tierra varias decenas de pequeños asteroides, de entre medio metro a unos 4 o 5 metros, o lo que sería, desde el volumen de una maleta al volumen de un automóvil. Estos asteroides se desintegran prácticamente todos en la atmósfera, creando un espectacular fenómeno luminoso que se conoce como bólido o superbólido, dependiendo de su intensidad. La mayor parte de estos fenómenos ocurren sobre el océano, pero en ocasiones suceden situaciones como esta de Filipinas, o esta otra bola de fuego que se vio sobre España y Portugal el 19 de mayo del 2024. O este otro superbólido explotando sobre Oriente Medio, que fue captado por el astronauta Matthew Dominic desde la Estación Espacial Internacional. Las imágenes fueron publicadas por el astronauta el 4 de septiembre. Que se haya detectado, aunque solo sea con unas horas de antelación, es una auténtica proeza técnica. Este asteroide era muy pequeño, solo tenía un metro, y además los asteroides suelen ser bastante oscuros, por lo que detectarlos es muy complicado. Este evento, en conclusión, es una buena noticia, porque supone que nuestros sistemas de detección están mejorando, pero también es una advertencia, porque allá arriba hay muchos asteroides por descubrir, y los de más de 100 metros pueden causar mucho daño. Que alguno venga en ruta de colisión con la Tierra es solo una cuestión de tiempo. ¿Estaremos preparados para defender el planeta de uno que suponga un auténtico peligro para nosotros? Si te ha gustado el vídeo y aún no estás suscrito al canal, por favor, suscríbete, y activa la campana de alertas para ser de los primeros en conocer las nuevas publicaciones. Si quieres apoyar la creación de más vídeos, lo puedes hacer por medio de Paypal, Patreon o con el botón unirse al canal. Gracias por estar ahí y acompañarme en este viaje de exploración por los nuevos mundos del cosmos y de la ciencia.